Hola amigos photoshopperos, soy Nicolás y hoy les voy a mostrar cómo copiar una máscara de capa. Esto es algo bastante sencillo, así que vamos manos a la obra. Miren, acá tengo una imagen, dice fondo, está chica saltando. Y lo que voy a hacer es crear, bueno, primero desbloquear acá siempre, es hacer nuestra costumbre. Y vamos a crear una máscara. Yo ya tengo cargada la selección, acá en canales ya tengo el canal alfa creado. Si quieren ver cómo hacer canal alfa o cómo hacer el tema de la selección, pueden encontrar más videos en el canal sobre eso. Pero básicamente acá con la herramienta de varita mágica o selección rápida, pueden tocar acá seleccionar sujeto. Y le voy a hacer la selección del sujeto. En mi caso ya lo hice, así que voy a hacer clic, control clic ahí en la miniatura de canales. Y ya tengo hecha la selección del sujeto. Bien, lo que voy a hacer ahora es entonces una máscara, acá tocando abajo a la derecha. Este tercer icono y genero esta máscara. Como pueden ver, la transparencia está ahí. Está hecha toda la selección. Pero digamos que quiero hacer una imagen más de esto. Vamos a dejar esto ahí, vamos a eliminar esta imagen momentáneamente. Ahí está. Digamos que tengo estas dos imágenes. Tengo la capa 0 que va a ser persona, le voy a poner persona. Y tengo esta capa que va a ser fondo. Vamos a poner fondo. Ahí está. Fondo. Por poner algo realmente no importa. Igualmente, le voy a dejar en la descripción esta imagen por si quieren hacer lo mismo. Y listo. Acá tenemos entonces, fíjate. Tengo en la de persona está hecha la máscara sobre la persona. Si ves acá en blanco, te voy a mostrar acá. En blanco está lo que se revela, que es la persona. Y negro es lo que está sellado. Y acá a fondo, en realidad está toda la imagen, como podés ver. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Mirá. Digamos que vos querés copiar la máscara. Es muy sencillo. Tocás la tecla. Tenés varias formas. Te enseño la que yo uso más siempre, todos los días. Con la tecla Alt apretada, acá en la miniatura de la máscara, dejas apretar la tecla Alt. Y arrastras hacia la capa que querés copiar esta máscara y soltás y pimba. Ahí se adapta la máscara que hiciste a la otra capa en este caso. Así que listo. Ya con eso ya está. La otra opción sería, ahí toco Control Z. La otra opción sería cargar la máscara y listo. En la capa nueva haces de vuelta la máscara. Pero bueno, yo prefiero hacer esto. Haces Alt, clic, arrastras, soltás y ya está. Y de hecho, mirá lo que voy a hacer. Por ejemplo, digamos que quiero en esta persona, en esta fondo. Bueno, acá no tengo, dejo el ojito sin seleccionar. Y acá lo que voy a hacer es Control Y, invierto los colores de blanco a negro, negro a blanco. Y fíjate, tengo la capa fondo hecha y acá la capa persona. Ahí están como las dos independientes, una y otra. Si toco Control U, que activo este panel de tono de saturación. Digamos que marco un poco ahí el panel de tono por ahí, por poner cualquier cosa. Y fíjate que ahora tengo fondo, es este, sin el personaje. Y acá persona con este, con el color original. Esta es una forma, en realidad acá lo importante es que estamos viendo el tema de las, como copiar la máscara de capa. O sea, podés hacerla de esta forma, yo te dije, o trabajando, sino con el panel de canales. Acá, como yo hice, tengo en la capa del canal Alfa 1. Voy creando todos mis máscaras de capa, que voy usando. Pero, para copiarla más fácil, como te dije, así, arrastrando de esa forma. Así que, ahí me salí, mira, listo. Bueno amigos, los invito a ver el video de, es un tutorial completo de lo que es máscara de capa. Acá te enseño toda la cantidad de máscaras de capa que hay. Y además te muestro cómo hacer este montaje con tu propia cara, obvio. Para que, bueno, marques la diferencia con tus imágenes o tus redes sociales, o como quieras. Te muestro un montón de herramientas, así que bueno, espero que les guste y les sea de súper, súper utilidad. Amigos, espero que se suscriban, compartan. Ustedes saben que acá, lo que me importa es que seamos más. Y que bueno, que cada vez estemos creando más contenido. Quiero que seamos los galácticos photoshoperos, y seamos los más creativos del universo. Así que, los espero de vuelta para los próximos videos. No se pierdan ninguno. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, 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 chau.